Será una mañana para vibrar, emocionarse y divertirse con grandes canciones de la música clásica, porque bajo la batuta del maestro Edgar Martín, Camerata Musicalis regresa al TAM para estrenar una nueva temporada, el domingo 6 de octubre a las 12 del mediodía. En esta ocasión el concierto, de perfil didáctico y para todos los públicos, servirá para realizar una aproximación a Brahms y sus variaciones sobre un tema de Haydn, dos de los más grandes compositores de la historia. La orquesta sinfónica brindará un espectáculo que cautivará al público y servirá para descubrir cómo una bonita melodía va variando para conformar un mundo mágico de posibilidades sonoras. Mucho más que un concierto, es un espectáculo ideal para toda la familia, con el que además de escuchar buena música, podremos aprender.